Se supone, y se supone digo porque hasta que lo veamos en la práctica, en la frontera debemos de tener al contrario, un beneficio acerca de la liberación de los precios porque nos va a permitir competir directamente con Estados Unidos, que ellos tienen, a pesar de cómo está el dólar, el precio más bajo que nosotros. La intención de la liberación es que se pueda dar una competencia en el mercado real y en el caso de los fronterizos pues nos debe de beneficiar, digo pues nos debe porque hasta ahorita así está proyectado. Se supone, aplica y no aplica porque prácticamente nosotros seguimos con la homologación, homologación entre comillas, porque aún sigue estando más barata ya, pero sí estamos beneficiados en eso. A través de la liberación se supone que los más beneficiados todavía vamos a ser nosotros. Ahí yo veo una incongruencia un poquito porque si realmente queremos entrar a la competencia del mercado, pues deberíamos de quitar el impuesto, el impuesto que se aplica para realmente entrar en una competencia directa.